El buque gasero Berge Arthew entrará este jueves en reparación en el dique 4 de Navantia, Cádiz, tras permanecer fondeado dos días en la bahía gaditana. El barco tenía previsto sus operaciones en los astilleros de Ferrol, pero ha cambiado el rumbo al sur por falta de instalaciones, tras permanecer a la espera varios días y con la tripulación ya alojada en un hotel de la localidad gallega, tal y como apunta el presidente del Comité de Empresa de Navantia-Ferrol, Carlos Díaz. Una obra que llega por sorpresa a los astilleros gaditanos y que requiere la intervención de una media de 200 operarios diarios durante un mes. Fuentes de Navantia ha señalado que las reparaciones se están utilizando indistintamente en unas instalaciones u otras en función de las necesidades del cliente y de las propias características del negocio. Detallan que en este caso Ferrol tenía disponibilidad para una fecha y Cádiz tenía posibilidad de ofrecer una fecha anterior y que por ello el armador se decidió por esta opción.